En la vía Aguasclara, Ocaña y Aguachica, Cesar perdió la vida Raúl Antonio Cerna Guerrero de 51 años tras ser arrollado por un camión. Un nuevo siniestro vial se presentó en la vía Aguasclara, Ocaña, donde un tractocamión arrolló a un ciudadano al momento que atravesaba la carretera. La víctima mortal de este hecho fue identificada como Raúl Antonio Cerna Guerrero de 51 años de edad, quien no resistió el fuerte golpe que recibió y falleció en el lugar del siniestro. El camión era conducido por Otman Hernando Roa Lizarazo, de 45 años, quien resultó ileso. Las autoridades manejan como posible hipótesis poca precaución al momento de cruzar la vía. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69